Música Música Ter Suave siempre apoya Todas las obras de valor patrimonial que se realizan en la ciudad de Rosario Estuvimos colaborando con la Facultad de Medicina Se pintó todo el frente de calle Santa Fe En este edificio en particular Nosotros no tuvimos injerencia en el color El color lo decidió la Facultad Ter Suave es muy respetuosa de todas las obras de valor patrimonial que se realizan Nosotros pintamos aquellas obras que estén pintadas No porque seamos una empresa de pintura Queremos pintar todas las obras que nos presentan En el caso de que nos encontremos con un edificio Donde el material de frente sea original Nosotros recomendamos no pintarlo Ponerle un producto transparente Que simplemente proteja la superficie Y no pintarla En este caso la Facultad y la Capilla del Centenario Las dos estaban pintadas En el caso de la Capilla Hicimos algunas pruebas de colores Y decidimos junto con el párroco Se decidió un color claro Se usaron dos tonos Uno más claro y uno un poquito más oscuro Para resaltar las superficies Y la idea es seguir avanzando hacia la parte de atrás de la iglesia Porque todavía presenta un color bordeaux En el perímetro de la Capilla En ambos edificios usamos el Ter Suave Frentes Ter Suave apuesta un poco al rescate de estos edificios de valor patrimonial En el caso de la Facultad de Medicina Es un edificio que se encuentra ubicado en una zona bastante estratégica De la ciudad de Rosario Digamos, está ubicado al final de Avenida Francia Donde hace el remate con Francia Y Calle Córdoba Que son dos vías importantes dentro de la ciudad Es un edificio de una escala muy interesante dentro de la ciudad de Rosario Con respecto a la Facultad Lo que se utilizó Fue un látex acrílico exterior Este es un látex 100% acrílico Totalmente lavable En este caso, en la Facultad Por ser un edificio que ya tenía un producto similar incorporado Pareció lo más conveniente Que los aplicadores le incorporaron arena Para resaltarle una cierta textura O sea, al mismo producto se le agregó arena tamizada Y con eso se le dio una pequeña textura El tema de que la empresa valora Y trata de apoyar permanentemente Este tipo de obras De obras que tienen mucha relevancia histórica Como en este caso la Facultad de Medicina De un valor patrimonial muy grande Es algo que la empresa hace permanentemente Y apoya este tipo de actos De un valor patrimonial muy grande Y haceededaley'll to of course De un valor patrimonial muy grande Y hace productos y apoya